muy buenas amigos de youtube soy rurro gamer y ahora sí bienvenidos a dream world biotech un nuevo capítulo por favor déjame un like porque me cuesta cada vez más subir los vídeos cada vez son más complicados más difíciles me ahogan más y es más complicado continuar la verdad no os voy a engañar pero 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 gracias a vosotros vuestros likes vuestras suscripciones vuestros comentarios de apoyo de consejos estamos tirando para adelante claro que sí y hoy vamos a hacer cosas vamos a hacer cositas primero que es esto porque has hecho un puente aquí pues porque tengo madera primer punto básicamente no es por otra cosa y para hacer un muro de madera aunque sea algo aunque sea una por lo menos tenemos algo de defensa también tengo intención de hacerlo aquí y aquí para este mortero u otro puente otro puente para poder pasar al mortero rápidamente vale y ya cerramos absolutamente todo que es la que es la idea vale y hay que tener muchísimo cuidado con esto de aquí he leído por algún sitio que la contaminación en masa puede llevar a las infestaciones y eso es peligrosísimo vale nos estamos recuperando bueno vuelvo a lo mismo que vamos a hacer hoy bueno por cierto mirad qué pasada todo de madera impresionante precioso hay que cerrar esto chicos porque vamos a aprovechar el invierno que va a venir tan caluroso gracias a la condensación climática aquella y bueno voy a hacer una cosa porque estamos usando algodón ahora estamos usando algodón para hacer anorax camisetas y tal aquí lo vemos no porque provincia está siempre de como de muy mala hostia por el tema entonces ahora sí que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer varias cosas vamos a fortificar esto del todo cuando eso depende de los árboles y la producción ya sabéis cómo va el tema vamos a investigar el tecnomeca avanzada que nos permite hacer un montón de cosas más y vamos a decorar las habitaciones sí porque ya estoy harto de que les den parraques mentales a todos por x por y y no puede ser no puede ser esto hay que dejarlo siempre bien bonito siempre siempre gente no os olvidéis siempre bien bonito vale así que nada vamos a ello vamos a ello bueno ya me comentaréis qué tal os está pareciendo la serie por ahora yo sé que gusta yo sé que está está teniendo bastante bastante buena aceptación y vamos a empezar a hacer a ver qué tenemos por aquí tenemos tela tenemos cuero de camello tenemos cuero de lagarto y tenemos piel gruesa el chiste enfoque energético hay una última cosa que vamos a hacer también vamos a hacer también sí señor sí 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 vamos a llamar a una deidad gente mecas bueno en realidad fijaos lo que haríamos aquí sería invocar la amenaza al diablo llamaríamos al diablo sin más vale porque nos hacen falta dos tips de diablo para poder hacer una cosa que quiero hacer un chip que se le mete en la una o no me acuerdo si es una mochila un chip que se le mete al cero para que tengan más banda 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 ancha vamos a ver de caña gente a ver qué pasa hoy miedo me da el cipio tiene arma lana tiene arma este tiene arma alejandro no tiene arma y tú qué sabes hacer alejandro no sabes hacer nada jp tiene tiene arma microtaki tiene arma prudencia tiene arma hice los kills por supuesto tiene su arma táctica con electricidad para dar y tomar la temperatura está siendo perfecta para el crecimiento de los cactus la verdad aquí hay sangre no me acuerdo de que exactamente bien y esto de aquí me da miedo porque porque tiene bastante podredumbre no sé si esto o no o no clan de los chiles que de los chiatar los chiatareros atareros vamos a ver cuántos son sean a ciento y la madre seguro sólo es dos vienen por varios sitios bueno vienen por dos sitios en realidad vale están atacando inmediatamente entonces el sitio 20 por aquí vamos a decirle que opere el mortero de los skills con toda su banda hasta aquí venga vamos vale no tengo buses bien es cierto bien es cierto así que te vas a poner aquí ya vienen gente ponte aquí anda ojo ojo que viene yurpa va a durar menos yurpa yo te lo voy diciendo yo me voy a 321 viene sam era tú tiro en la cabeza a la estos y estos también se pira no no se pira están muertos no más cadáveres venga como el efecto de la sangre tiró en la cabeza ya no eres como antes ala otro dos cadáveres 416 de plata ostras tío será por plata eh venga nos vamos vamos para acá con todo el sequito venga ahí se van a quedar dormidos en el antiguo salón actual laboratorio de mecas auto recarga latente y ahora ya está ojo que el juego ha ido suave también te digo ha ido ha ido bastante suave para lo que podía haber sido vale el héroe y genial muchas gracias ahí están ahí están todos con los arbolitos dándolo todo y dentro de poquito se van a convertir en un precioso muro de madera y en un precioso puente de madera aquí que bueno menos lo que digo yo menos de una piedra en serio la verdad no sé dónde sacan la madera tengo tumbas no las suficientes si tengo suficientes tumbas entonces vamos a construir más copias esto va a ser la hostia porque en serio quiero hacer un desierto de tumbas que pasa algún problema de hecho mirad voy a hacer voy a hacerlo he dicho que voy a hacerlo bonito hoy voy a hacerlo bonito y vais a aguantarme aquí un rato la tontería pero es así que hola qué tal vamos a cazarte o no ha visto un vengativo ahora qué hacemos alejandro tío a ver jp tampoco tampoco es para eso pero hoy ahora ya está ya está ya está venga tenéis carnecilla vas a meterle caña hombre dale estamos en otoño ya en otoño 25 grados en otoño mi paz mira y tenemos comida tenemos un poquito de todo la verdad es que la verdad es que es una garantía lo de la vida nos lo ha dado sabéis el que esto de los contenedores hidropónicos y nos han dado muchísimo la vida a esta lana investigando vamos a ver si aceleramos esto un poco a ver vamos a hacer aquí una alfombra alucinante son 35 o no es suficiente necesitamos más de la gente para hacer este tipo de cosas me preocupa esto a ver qué sensación le ha dado a este ambiente desagradable quiero ropa de cero skill ya pero la una nota la puedo poner el majo y alrededor es sin estilo heroísmo ya cuarto recreación y recreación impresionante bueno va tenemos que investigar para solucionar este problema pero ya nueva misión disponible vaciar residuos para imperial me te entregará 105 packs de residuos y estoy yo como para que espera tu esterilizante estomacal mano campestre garra venenosa las 10 0 pero el plástico está guay pero no esto lo vamos a hacer nosotros con todo esto lo vamos a hacer nosotros en cuanto encontremos plástico acero alejando intentó convertir al héroe a su religión no va a ser posible si se intentan convertir entre ellos se hacen cosas a mí la verdad que me da igual haya un punto en que la religión en esta partida por lo menos no me importa la idea era otra pero que le vamos a hacer no vamos a construir copia de esto y venga eso es y aquí vamos a poner pues lo mismo que hay aquí copiamos configuración y en cuanto termine en esto la pegamos pegamos configuración aquí todas las armas por favor y también vamos a hacer aquí en cuanto nos quiten las armas esto es vamos a hacer otra y vamos a poner aquí ropa o lo que lo que quieran me da igual no tengo no tengo problema colapso mayor porque lo dirían que que te suceda a ti el personaje a ver luz solar irritante ya el sentimiento por conversión ya suelo perturbado y ya empapado a porque ha tenido que cruzar la historia está claro no te preocupes que ya habrá más madera y aquí hay más madera eso es venga y esto lo reinstalamos por ejemplo aquí bueno gente poquito a poco esto va apareciendo una base de verdad es que nos lo parecía ya de antes pero bueno va neutra mina cuántas medicinas tenemos por cierto 23 no son muchas ya estamos casi casi a punto de conseguir el primero de los objetivos que es investigar esto yo imagino que en un par de días más lo tendremos ya disponible esto poco a poco continúan con ello de hecho voy a hacer una cosa voy a hacer aquí una puerta para que puedan salir por aquí no te hagan que dar toda la maldita vuelta y demás así le damos uso al granito que tenemos disponible claro será por planta psicoide tenemos 56 de ya yo gente somos riquísimos vamos a poder comprar todos los buses del mundo por cierto y podríamos hacer buses buses o bus explosivo o bus incendiario claro no me hacen falta un bus pen ojito esto es buenísimo para hacer cuatro necesito dos componentes y 15 de acero no para hacer uno ya tú bien será por arroz vamos a dar vamos a hacer aquí esto tengo madera tengo madera puedo hacer el muro puedo hacer el muro voy a estar ya estamos cerrados con esto y después de hacer el muro vamos a ver si conseguimos más madera todavía y la papa eso es no 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 copiamos configuración pegamos configuración pegamos configuración pegamos configuración esto que admite mal esto está perfecto es que este invierno no vamos a tener problemas de comida como el como el invierno anterior gracias a los malditos robots e visitantes un grupo sol está visitando la colonia parece que tienen algunos objetos para comercia venga vamos a darle que lo conseguimos lo logramos lo vamos a obtener gente gente gentecilla que alguien me dijo no digas gentecilla en los vídeos que es gentuza y yo no hombre no es gentuza gentecilla gente pequeña y no míralo en la RAE míralo en la RAE en el diccionario de la RAE lo que significa y lo fui a mirar y es verdad gentuza gentecilla significa gentuza y yo digo pero como es posible donde va espera espera prudencia amiga comercia con este que no se vayan que no se vayan que no se vayan que no se vayan gracias corre ahora vale vale bien bueno tenéis poco dinero tenéis poca historia la verdad que os puedo dar yo el yayo y que me podéis dar vosotros cañón reforzado ojito eh bueno pues ya está y ya de tela pues ya está mira te vas a quedar con esto te vas a quedar con esto te vas a quedar con esto ya para empezar así para empezar luego te vas a quedar con este sombrero cónico para continuar luego el arco curvo este te lo quedas no lo quiero vale ahora vas a dar dos cañones reforzados ok y debo 1200 no preocuparse no preocuparse no pasa nada porque yo ahora le voy a dar ya veréis menos 38 de de ya yo menos 42 de porros de puerros perdón y caramelos y luego bueno y ya está ahí le voy a dar tres de zumo por ejemplo más el caso es quedarme con su pasta no pues 52 48 y el zumo es que no quiero porque lo necesito lo necesito bastante pues mira te vas a quedar te vas a quedar te vas a quedar con una pistola ametralladora mediocre y una pistola escopeta mediocre 67 también te la vas a quedar venga hombre no seas rata si ya yo vamos a tener de sobra ya está claro que sí aceptamos que no a prudencia y me llevas esto inmediatamente venga muy bien ojito a puntísimo estaba el 28% ahora tenemos aquí a cero pero como no estoy mirando en este mismo instante bueno tenemos madera entonces vamos a empezar con la construcción de los puentes vamos a construir un puente así lo más largo posible y luego vamos a construir un puente aquí lo más corto posible eso es eso es bueno entiendo que la madera ya os digo que me va a sobrar en breve así que en breve vamos a poner madrid está aquí que lo más lo más rápido de construir y demás es con la madera así que no te compliques la vida rurro tira de madera y ya estaría granito me quedan 200 granitos tú que eres ojo e investigaciones completadas tecnomeca avanzada de la tecnología necesaria para que tu mecanizador cree y controle mecanoides de alto nivel puedes obtener chips de súper enfoque usando un mecanizador para invocar a la amenaza reina de la guerra ok ok parte de investigaciones a ver qué podemos que podemos investigar por aquí vale me estaba fijando porque para construir el atomizador de residuos necesitamos un chip de nanostructurador o sea es la leche así que vamos a ir vamos a la vamos a investigar el visor rastreador y luego no metemos con el refinado de biocombustible en la madera que estamos consiguiendo no quede en saco roto pero vamos vamos por esto piso rastreador que me mola me mola bastante en tan bola de dragón total en acero dale para ya tenemos lo primero el primer objetivo logrado vamos a ver qué podemos conseguir con esto aquí es a paramédico fabriquero y paramédico ahí hay algo espera le voy a dar a la pausa porque hay algo que no entiendo rasga escáner de subnúcleos y espérate un momento una cápsula con miles de inyectores de sondas de tejido y un escáner cerebral vaporizador de altísima potencia una vez introducida la persona el dispositivo introducirá las ondas en su cuerpo a través de la piel mientras el rasga escáner penetra en el cerebro leyendo la radiación y destruyendo el cerebro en el proceso rasga escáner rasga escanear la mente genera un patrón neuro psíquico que el escáner puede transferir analógicamente a un nuevo subnúcleo mecanoide de alto nivel los subnúcleos son cerebros mecanoides y la producción de cualquier mecanoide requiere uno los subnúcleos de alto nivel producidos por este escáner pueden alimentar mecanoides de alto nivel vengamos a construir esto disco de meca banda tenemos 180 de plastia pero vamos a construirlo aunque realmente no sé yo hasta qué punto va a ser va a ser algo vamos a ponerlo aquí necesitamos encontrar ya el plastia cero o comprar más plastia cero claro que vamos a hacerlo de la tela enseguida que ya tenemos la tela aquí a puntito de caramelo hombre una tortuga mi amiga la tortuga ha venido y mi amigo el gila monster también ha venido venga a cazar tengo que mirar tengo que mirar porque acá habrá otros nuevos evidentemente el cien pies el incendiario y el diabolus no 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 puedo gestar un diabolus puedo gestar un diabolus claro necesito amigos pero estaba yo flipando la vez necesito 22 chips de estos increíble increíble pero puedo puedo gestar un diabolus gente increíble arreglito muchísima banda ancha hoy mierda esto siempre 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 y aquí tú las las buenas papas en las buenísimas papas tengo madera me sobra la madera la verdad y si no fuera por los robots estábamos en la mierda porque los robots están limpiando está todo limpísimo o sea nunca había tenido una colonia tan limpia en mi vida pero nunca vamos a hacer un caminito ya que estamos por cierto aval estaba buscando yo donde fabricar esto pero todo esto requiere requiere plástico acero también es momento también de pensar en la biónica es un momento perfecto porque yo creo que el visor también va a necesitar tras de acero quiero recordar también si no fuera por lero y jenkins estábamos estamos más muertos que vivos pues todo parece funcionar bien el juego me está dando un poco de tregua estamos aprovechando lo que hemos temo de la verdad que lo temo que esto pete en algún momento que vengan o que vengan monstruos o cualquier mierda de éstas y la liamos porque no va a ser fácil seguro madera 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 que puedo hacer yo con la madera ahora pero aguárdame la vale espera quiero que quiero mirar esto una vez el rasga escaneo de subnúcleos es llenado con los ingredientes necesarios 50 de acero cuatro componentes selecciona el colon y haz clic derecho para rasquear tras de escanear los subnúcleos a una persona caída para comenzar a escanear una persona caída vamos a hacerlo vamos a probarlo a ver qué pasa metemos a escipio que es el menos útil de la colonia ahora es un soldado de puta madre todo hay que decirlo pero vamos a probarlo con él y mi joven conejillo de india lo matará vale 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 hay que meter a alguien que nos sobre de verdad porque lo matará lo matará vale 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 esto es mármol pues que me traigan esto y que me traigan esto también vamos a vamos a hacerlo y que me traigan esto también ya que estamos comida sencilla se ha echado a perder en el almacén estamos jodidos nos pasa interiores en este almacén en este almacén perfecto por cierto cuánto acero tenemos 820 va cayendo aturdimiento de aturdimiento y está un poco aturdido el tío esto me lo vas a minar en cuanto puedas y esto me lo vas a minar también en cuanto puedas necesitamos hacer de nuevo no urgentemente pero sí que se agradecería un caimán que pone a liguito seguro ven aquí con crocodril crocodril vale microtaki la máquina de picar piezas y hacer y hacer ladrillos la verdad bueno era profundo ha sido ha sido profundo esto prudencia con su cara de mala hostia habitual voy a matar a alguien quizás hoy no pero mañana quizás sí las papas será por madera ojo mercaderes de armas a ver qué pasa una nave comercial en las cercanías se les conoce como la asociación de scarlet y hermanos ellos son los mercaderes de armas no están afiliados a ninguna facción perfecto prudencia en aquí vamos a ver qué con qué podemos comerciar para poder enviar bien eso de plata necesitas una baliza de comercio exteriores ya está construida no y bien vamos a vamos a hacer negocio evidentemente no 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 loco el chip no lo vendas todo esto se lo ven esto lo voy a vender armadura fénix va pero esto vale vale cuatro mil me ha llamado la atención evidentemente pero pero es que esto tiene que ser buenísimo dice pueden absorber pueden absorber con los golpes mientras se mueven por un pasillo llenar habitaciones con llamas y salir del humo ilesos y lanzacohetes apocalíptico a mí todo esto mono espada el martillo de zeus vámonos a ver ya ya puedo vender ya puedo vender droga perdón caramelos no es suficiente no es suficiente colo que va a ser suficiente no sé si tendrás neutra mina parte de quienes te los metes por donde te quepa el padre el padre de genes nada no puedo comprarle gran cosa nada más que obtener dinero baja de wilder beast belt escudo terrestre no 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 yo necesitaría nutramina pero no tenéis nutramina entonces 42 de medicina ya 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 no necesito y dame tu dinero anda fabricar medicina hasta tener 22 está bien esto y sumo hasta tener 22 está bien también pasa qué pasa con hay que traer cosas a ver suelos su baldosa de mármol claro casi así a gusto es que así da gusto evidentemente vamos a poner tanto aquí como aquí como aquí como aquí como aquí vamos a ponerles para nivelar la temperatura un respiradero bien alejandro bien laica crack hay como dios de la por madera chavala vamos a tener que investigar corriendo lo de la fabricación de bio de biofuel vale la nave de la asociación de escarles se ha marchado y microtak intentó convertir a prudencia ten cuidado con eso mercaderes es pasar un reto por la colonia venga vale que venga yo les recibiré con los brazos abiertos eso y esto lo hago básicamente pues para que no estén aquí estemos que a os por bueno básicamente por por conseguir un buen ánimo en la colonia no por otra cosa en gas ha plantado algodón que ya está lista bien prudencia vamos a hablar con esta mujer eso es tienen gansos jacks para matar neutra mina por fin por fin por fin por fin por fin dame toda tu neutra mina medicina herbal no la necesito de hecho te puedo vender si quieres te puedo vender te puedo vender hasta 50 por ejemplo de medicina menos 50 venga y me los compras medicina no te la voy a vender que te quita esto ya hemos hecho más en serio venga pues toma compartí las que acero tienes dime sí 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 estamos salvados gente estamos salvados porque tenemos 84 más de plástico acero esto por ahora no tras no lo compramos nosotros por menos dinero pregunto no sé me suena a mí de no tendrás otro chip de enfoque energético y bueno perdemos pasta perdemos bastante pasta pero pero qué le vamos a hacer en realidad bueno en realidad podemos venderle 10 de zumo go porque nos merece bastante la pena nos merece mucho la pena vamos a vender un cañón reforzado creo que estoy perdiendo pasta por algún sitio pero o no para qué quiero el dinero para que quiero el dinero venga para gastarlo no pues ya está nos vamos prudencia 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 a ver el plástico acero lo guardas relación hay personas que están relacionados con tus colonos o prisioneros en el grupo que ha llegado hija del hija de cero skills donde ojo eh que ha llegado la hija de cero skill velvet pues lealtad inquebrantable no pero esta no no puedo pedirle por favor únete a mí no solamente puedo hacer que se una a acciones a qué tal me llevo con esto los soler menos 15 me llevo mal con todos qué más da no pero estos son peligrosos esto mejor no llevarse mal con estos y ves pasar a tu hija pero pero no eres una persona agresiva eres un genio tío no te tú no eres de estas personas que van atacando a la gente por ahí por la espalda ya lo hemos hecho antes rurro sí ya pero eran eran mendigos no es lo mismo eso que dices es asqueroso rurro ya lo sé ya ya lo sé así que gente lo vamos a dejar aquí está por aquí la hija de cero skills ya me decís lo que lo que vamos a hacer yo por mí no lo ataco y gente lo dejamos para el próximo episodio que vamos a esperar ya que estoy ya que estoy cero ven aquí pero antes antes de irme tenéis toda la razón del mundo vamos a llamar a un a un diábulo confirmo venga en aquí pero ahora sí gente el mal está hecho un saludo y que tengáis buen día hasta luego no 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 Gracias por ver el video